Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la clase de música. El día de hoy vamos a trabajar con una canción nueva y es para nuestro papá. Así que, todos de pie y vamos a hacer los movimientos para nuestra canción. Recuerda que tienes que practicar mucho para aprenderla de memoria y cantarla correctamente ese día. Así que vamos. Papi, papi, te quiero mucho. Papi, papi, me haces feliz. Papi, papi, te quiero mucho. Papi, papi, me haces feliz. Cuando tú llegas me gusta abrazarte y sentirme cerca de ti. Mis aventuras me gusta contarte. Papi, papi, me haces feliz. Papi, papi, te quiero mucho. Papi, papi, me haces feliz. Papi, papi, te quiero mucho. Papi, papi, me haces feliz. Me haces feliz. Me haces feliz. Papi, 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 papi. Papi, papi, papi. Ok. Como viste, es una canción muy fácil. Así que hay que practicar mucho, mucho, mucho para aprenderla de memoria y poderla cantar correctamente el día de papá. Espero que te guste la canción y te diviertas mucho. ¡Hasta luego! ¡Gracias!